John Wick Chapter 3 Parabellumas La última parte de esta trilogía, después de un largo tiempo de espera, nos mostrará el lado tierno de Wick a pesar de la rudeza del personaje, todo es planeado, aquí la verdad oculta sobreexponiendo infieles de Badaban recordemos que John mató a un miembro de la gran mesa en el Hotel Continental, el lugar representativo de las tres películas. Ahora, debido a lo sucedido, varios cazarrecompensas quieren acabar con la vida del personaje y obtener los 14 millones de dólares ofrecidos. Así que, una vez más, llenará las pantallas con mayor intensidad, más acción, adrenalina y muchas balas, todo para que los amantes de las cintas se queden con el mejor sabor de boca. Gracias por ver el video.